Y un incendio alarmó a varios vendedores de Juliaca. Al parecer, un cortocircuito ocasionó el fuego en un puesto de venta ubicado en una conocida galería comercial. En pleno centro de Juliaca se produjo un incendio. El fuego afectó una galería comercial. No se supo la causa exacta que provocó el incidente, pero se presume que fue provocado. La posibilidad que se maneja, que haya podido ser un cortocircuito, como también se maneja la posibilidad que haya podido ser, aparentemente, una mano extraña. Posteriormente, personal de bomberos mencionó que el edificio en donde ocurrió el incendio no contaba con extintores y señalizaciones de emergencia. No he podido observar ningún tipo de extintor. Tampoco puedo observar acá sin revista, salvo esto, salida, señalización. Eso ya es competencia de defensa civil.